Buenas tardes. Los principales índices de la bolsa de Nueva York se anotaban otro récord por segundo día consecutivo el lunes, ya que los inversores estaban atentos a la nueva temporada de resultados empresariales que comenzó este día y el dato de inflación de junio de Estados Unidos. De esta manera, su principal índice, el Dow Jones de industriales, avanzó un 0,36%, el selectivo Standard & Poor's 500 subió un 0,35%, mientras que el Nasdaq que reúne las principales tecnológicas avanzó un 0,21%. Segundo día de apertura plana en las plazas europeas el martes, tras los nuevos máximos alcanzados ayer, con el Eurostox 50 subiendo un leve 0,05%. Los inversores siguen atentos a la evolución de la pandemia, que continúa mostrando que está lejos de estar controlada ante el avance de la variable Delta en todo el mundo. Mientras continúan los procesos de vacunación, con diferentes ritmos de avance por países en Australia, está previsto que el cierre de Sydney se extienda unas semanas más. Aunque los casos caen en Nueva Gales del Sur, mientras que en Nueva York comienzan a repuntar los casos por primera vez en semanas. Por otro lado, se inició la entrega de resultados empresariales, donde en el sector bancario JP Morgan, Chase & Co. y Goldman Sachs superaron las expectativas, con el mejor trimestre de la historia de JP Morgan al obtener ingresos netos por 11.900 millones de dólares. Goldman Sachs, por su lado, obtuvo ingresos por 15.390 millones de dólares. En Europa, las bolsas cerraron con caídas a esta sesión luego del dato del IPC de junio mayor al esperado al registrar un aumento de 5,4% interanual. El IBEX 35 en Madrid perdió un 1,38%, el CAC 40 de París un 0,01%, el DAX de Frankfurt también retrocedió un 0,01%, el FTSE 100 de Londres bajó un 0,01%, mientras que el FTSE MIP de Milán cerró con una caída de un 0,50%. En cuanto al mercado, hoy por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cotizó con una subida de un 1,5% hasta los 75,25 dólares el barril. El Brent de referencia internacional, por su parte, avanzó un 1,77% hasta los 76,49 dólares el barril, luego que la Agencia Internacional de Energía indicara que se esperarían suministros más ajustados ante la falta de acuerdo para aumentar la producción de crudo. En cuanto a los metales, el oro sube levemente un 0,10% hasta los 1,807,75 dólares la onza. El cobre, por su lado, retrocedió un 0,47% hasta los 4,31 dólares la libra, tras conocerse que China bajó el ritmo de sus importaciones del metal en junio por tercer mes consecutivo. Nuestro peso chileno el día de hoy abrió 744 pesos, donde tuvo una jornada de alta volatilidad en la que terminó depreciándose hasta los 749,30 pesos con respecto a la abertura, por lo que esperamos se mantenga entre 740 y 750 pesos. Wall Street, por su parte, cerró en rojo en sus tres principales índices esta sesión tras máximos de la sesión anterior, luego del dato de IPC mayor al esperado. El Dow Jones de industriales descendió un 0,31% hasta los 34,888,79 puntos y el Standard & Poor's 500 retrocedió un 0,35% hasta los 4,369,21 puntos, mientras el Nasdaq Composite, por su parte, bajó un 0,38% hasta los 14,677,70 puntos. Destacamos la subida de Alibaba y Microsoft, mientras que a las caídas destacamos a Virgin Galactic y Boeing. En el mercado local, el IPSA retrocedió un 1,05% hasta los 4,198,73 puntos, uniéndose a las caídas mundiales arrastradas por el dato de IPC de junio de Estados Unidos mayor al esperado. Luego de compras realizadas entre 4,000 y 4,200 puntos, esperamos se proyecte de 4,800 puntos. Destacamos la subida de LTM y NLAM, mientras que a las caídas a Vapores y Mol Plaza. Las acciones más transadas del día fueron Vapores y Cefalabela con 35,09 y 7,95 mil millones transados respectivamente. En nuestra cartera de gestión patrimonial natural en Tensile mantenemos inversiones en fondos de inversión alternativos, el ITF de bonos corporativos locales y del IPSA, las acciones AESGENER, Andina B, B Santander, CAP, NLAM en el Chile, Falabela, LTM y Palauco. Mientras que la cartera de gestión patrimonial tolerante de Estados Unidos mantenemos los ITF, ARKF de innovación fintech, HAL de innovación en salud, DGTL de digitalización, MCHI, GXC de renta variable china, EEM de mercados emergentes, SPY del Standard & Poor's 500, DIA que replica el índice Dow Jones e IEB de empresas europeas. Para más información de este servicio visita nuestra página web www.renta4.cl y contáctanos para agendar una reunión o conversa con tu ejecutivo de inversiones. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, gestor de patrimonio. Muy buenas tardes y no olvides suscribirse a nuestro canal para más contenido financiero. Muchas gracias. Gracias. Gracias.